era denuncia al 996 18 18 26 o al 996 18 18 23 UCN al aire a tu servicio bien y ya estamos llegando ya a la parte final de UCN al aire pero todavía no nos vamos por favor todavía no nos vamos pero antes de irnos a la secuencia de los bloopers karaokeando porque nos vamos a cantar un poquito el blooper es otro yo acá estoy jugando los chicotes porque me emocioné a vernos a ver a las gemelas no me cambien la idea va venir personalmente acá al canal a conocer a las gemelas salimos de nuestra querida señorita secretaria cabrita un saludo para Valeria besitos un besito para tu Valeria, yo sé que nos estás viendo te llamo Fabrazola hay que pasarla muy bonita con tu mamita Gabriela y con tu hermanito, saludos también para Percy, si no fuera por él estaríamos saliendo por otro lado estamos bien cuadradas ahí está vamos con el blooper no te asustes, no te asustes tú te asustas con el blooper yo sigo frío, de verdad, porque cada cosa que capta sin querer y yo también yo también esta vez creo que yo también esta vez es parte del blooper, vamos a ver no te asustes, no te asustes, no te asustes Arit, 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 estoy con el jefe un ratito, estoy bueno. ¿Cómo están, gente linda? ¿Celebrando los 55 aniversarios? ¿Y por supuesto no? Vuelve, vuelve. Seguida, vuelve, te necesitamos. ¡Hala! La presencia política de nuestro medio nos acompaña a esta hora de la tarde precisamente para hacerles llegar a su saludo los 55 aniversarios. Sí, dejadme. Antes un reino porque ahora siempre el gobernador es el mal para ganar más un saludo. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hemos visto que no se les mintió algún político o alguna línea de distintas agrupaciones? No, no se han juntado. ¿Por qué ustedes están estallando? Parece que Rafael no se quita sin cuanta tienen el poder de San Mariano Carros. Yo lo sigo con mi trago, con mi trago, con mi trago. Me muero. Mejor me dejo acá, ahorita vuelvo, ¿ya? Ahorita vuelvo, ¿ya? Ahorita vuelvo, ¿ya? Yo lo dejé pintado todavía. Hasta tíra de cuantos años escuchan las redes de San Mariano Carros. ¿De verdad? Chiquita, chiquita, chiquita. ¡Hola! ¿Qué pasó? Mira, acá está haciendo desayunos y todo. Así estamos dando la rienda. Mira, ahí está, nos dice. Mira, ahí está. Mira, pues, mira, pues, mira, pues. La nación del lado debe ser un birthday. Pero con el final, con el dato está bien que su cabello estaba presa de Goku. 2.23, Real 2.23, saltamos. Ay, qué gato está bien a mis cachecos. Esto ya no podía estar. Tome, tome aquí a tu casa. Qué bonita. ¿Por qué mi hermana está haciendo un feeling? Por ser monas alteradas, quizás. Para ella, como yo le siempre le digo, toda tu cara, porque tu cara vende, le digo. Después de unos tres días tiende a pegarse la piel. ¿Y qué? Cambio de piel, cambio de piel. Vamos a terminar, pero antes, por favor, voy a terminar mi nota. Feliz aniversario, 15.50. Me van a gritar, por favor. No hay que gritar. Ay, no, no hay que gritar. No hay que gritar. No hay que gritar. Pero no se salva nadie. las gemelas del periodismo pero ya estamos llegando ya a la parte final de ICN al año, yo antes de eso me quiero saludar a los médicos veterinarios, el día de hoy están celebrando un día muy especial si no estarían ellos, imagínense cuántos animalitos estarían padeciendo, no hay muchas enfermedades raritas, pero ellos están con la vacuna y los de vocación los que nos la daban por dinero, otros no por vocación así que un saludo también de paso a Fanny Graciela, Fanny Graciela también es una muy buena veterinaria así que un saludo para ella y para todos los médicos veterinarios que por su labor, no, se puede ver el cuidado, sobre todo de los animalitos en este caso de perrito, gatito y también otros animales grandes y menores caballos, vacas bien, saludos para todos ellos los que ya están celebrando este día y bueno, les debemos una nota pues nos ganó el tiempo nos le debemos una notita para saludarlos de esta manera como un regalito de parte de las gemelas del periodismo bien, estamos llegando ya a la parte final de ICM al aire hoy hemos cambiado un poquito el horario nos dedicó en el programa el próximo sábado estamos volviendo a nuestro horario habitual a la de 1 a 3 de la tarde y el programa ha sido dedicado para Giselle esperemos que por favor las personas que han visto la nota las personas que ven la foto de la niña ayuden a ubicarla cual sea la niña y se dedican inmediatamente yo aquí me invito por favor a dedicar y apuntar los números sobre todo y dar a conocer por favor eso se necesita con su urgencia ya la angustia de la familia está hasta el tope hasta el tope ya no se va a decir lo peor porque desde el 5 se ha perdido ha desaparecido y ya son los días que yo tengo hijas y la verdad es que no quiero imaginarme pasar por ese por ese terrible momento de que mi hijo mi hija o hijo se desaparezca por días ¿no? y es lamentable si así que ahí está la foto de la pequeña Giselle de 8 añitos los números por favor hay que captar esos números para que usted pueda hacer ojos y oídos de algo comuníquelo por favor llame de inmediato a la policía o a los números que están en pantalla y avise por favor que es muy importante ¿si? ya llevamos así muchísimas gracias director señor director por las imágenes y ya nos vamos ya viene al Dota si llame ya lo vi ya lo vi ahí viene al Dota y está mirando la señal de cadena televisión mi nombre es Sheila Mera y mi sesmera las gemelas del periodismo los espera el próximo sábado ¡Suscríbete al Dota! 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 Gracias por ver el video.